Música Música El Embro, cuando entraba en Portugal, el Embro comentaba de Villanay que decía No entendo por qué los portugueses de Invalencia escriben Valenca Yo voy a explicar por qué un puede ser reintegracionista a través de francés Queremos saber O caso es que, cuando comecei a aprender francés, que fue a mi primera lengua extranjera Un aprende familiar de César con una ortografía totalmente distinta a la española Fue a primera ortografía diferente a la española que conocí E curiosamente coincide, nos trazos xerais, coa correspondencia, no son letra, coa ortografía portuguesa Entonces eso facilitoume acceder de entrada a los textos portugueses Después comecei, continué mis estudos, acabé, por fin E después fui a Quebec, de esta día E ahí fue, en 1997, cando eu vin, como Saulo, cando eu vin a luz Porque fue cando me di de conta de que os franceses non comprendían a xente do Quebec Os de Quebec existían, que eles falaban francés, escribían a francesa, pero os franceses non nos comprendían O caso é que son moi boas estas celebracións, como catarse Para superar, pois, muitísimas cousas que parece que non, porque nos quedan dentro Entón, para iso, propoño unha dinámica de grupo Porque se pensades que iades estar ahí Sen facer nada E eu aquí, facendo todo o tempo a mona Pois estades moi enganadas e moi enganados O que vos propoño é unha dinámica de grupo Típica Cada persoa Vais a ir aquí Pronunciar unha frase modelo Que vos propoño Vai ser Que podo dizer No meu caso Ola, son Carlos E son reintegracionista Tens que dicir Ola, Carlos, non? Ola, Carlos E levo Catorce anos Escribendo con NH, LH e C.C. Dillado Moitas gracias Ola, chamo me Erika Ola, Erika E levo un ano e medio Escribendo reintegrado Con C.C. Dilla Acabado en M Tratos e as tíis típicas E agora E agora Ola, chamo me Fernando Ola, chamo me Fernando E levo sete anos Escribendo reintegrado Con C.Dillado NH, LH M.Final, etc. E agora Ola, chamo me Fernando Ola, chamo me Fernando Ola, chamo me Fernando E levo catorce anos Tive que fazer as contas agora Catorce anos Escribendo con NH, LH e C.C. Dillado Ola, chamo me Fernando 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 E levo toda a vida Escribendo con LH, LH, C.C. Dillado E me Finais ¡Gracias! 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 ¡Gracias!